¡Que no se vaya! ¡Altáselo! ¡Alto, ladrón! ¡Que no se resuelve, rata! ¡No se detenga! ¡Déjenlo! 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 ¡Déjenlo pasar! Te has tropezado con una oportunidad. Puedo volverte rico. Como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Hay una Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara. ¡Oh, gran señor que me invoca! He de cumplir con mi lealtad a los tres deseos. Es broma. Mira esto. ¡Cuidado! ¡Es animado al fin! ¡Tiene un amigo fiel en mí! ¿Puedes hacerme un príncipe? ¿Puedes hacerme un príncipe? Hay una extensa área gris en hacerme un príncipe. ¿Podría hacerte un príncipe? ¡Ay, no! ¿Alguien vio mi palacio? Parece un príncipe por fuera. Pero no altere nada en el interior. Hora del show. No, yo ando aquí, ¿ok? Yo digo cuándo es hora. ¿En serio? ¿Qué, las princesas no van a donde quieren? No, esta princesa. ¿Confías en mí? ¿Eh? Mira bien lo que hay. ¿Aquí mil cosas no lo veré? Soy como azul estrella que se va, Juntos en un mundo ideal brilla. Gracias por ver el video.